... ...Conexión Orellud, con José Luis Juan. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! El Club Deportivo Castellón que, con los cuatro partidos de liga que tiene que jugar, añadiendo el choque copero previsto para el próximo día 30, miércoles 9 de la noche, en Águilas, frente al conjunto murciano, pues va a jugar en apenas 16 días cinco partidos. Así que, mucho trabajo para Dicker Röder, para su staff, para tener en primer lugar a todo el mundo a disposición y luego para repartir minutos porque todos tenemos claro que lo que importa es la liga, el campeonato doméstico, ir sumando puntitos que nos den la tranquilidad cuanto antes. Pero, bueno, si se puede, con gente joven y con aquellos que han jugado menos, intentar superar esta primera ronda copera. Ha pasado prácticamente desapercibido por aquello de que tenemos derbi el sábado en Castalia frente al Levante Unión Deportiva, lo que fue la derrota del otro día en el Estadio El Molinón frente al Real Sporting de Gijón. No es noticia perder en Gijón ante el Real Sporting, un equipo ya mucho más hecho que nosotros, por supuesto, en la categoría, un equipo del que avisaba ya el propio técnico Dicker Röder que sin balón, bueno, es un equipo muy serio, que trabaja muy bien y que luego, como todos, tiene arriba sus argumentos. Y, de hecho, fueron capaces de darle vuelta a un partido en el que se puso por delante el conjunto albinegro, como sabéis, con ese tercer gol en su cuenta particular del nigeriano Kenneth Mama, que ha aparecido en un momento clave de la temporada, justo en el día en el que, por primera vez, después de mucho tiempo, Jesús de Miguel no solo se perdía un viaje, sino que, además, no estaba siquiera entre los elegidos por culpa de unas molestias físicas en los isquios de su pierna izquierda. Un partido como todos, ¿no?, con lecturas que tendremos que hacer, aunque sea de manera breve, porque lo que reclama siempre paso es el presente y el futuro a corto plazo, pero conviene echarle un vistazo a lo que pasó el otro día. El equipo, bueno, no empezó mal del todo, sin ser un partidazo, te pones por delante en el marcador, bueno, que eso pasa muchas veces en el fútbol, y a partir de ahí el Real Sporting no solo da un paso adelante, sino que te empieza a apretar de verdad, a intentar hundirte en tu área, a generar un montón de ocasiones, y al final acaba encontrando el premio. Primero con ese empate en el que Mollita, de nuevo, volvió a estar blando, 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 me recordó al Mollita de Ibar, no porque te puedan ganar la espalda en el área, que te la pueden ganar, pero luego hay maneras de reaccionar, hay mil maneras de que no remate tan cómodo el delantero, que lo hizo muy bien Nacho Méndez y se limpió de encima a Gonzalo, que un día más había salvado de unos cuantos goles ya al Castellón. Y luego la acción a balón parado, que siempre les duele mucho a los entrenadores, en las que, bueno, primero hay una prolongación en el segundo palo, pero vemos a un yetro ya muy, 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 muy fatigado, y luego hay jugadores en la marca, teóricamente en zona, en área pequeña, que no atacan la pelota y permiten que el Sporting vuelva a marcar. Al final dicen los propios entrenadores que esto es un juego de errores, los tuvo el Castellón, los tuvo el Sporting, pero si hacemos un ejercicio de objetividad, yo creo que el que más buscó evidentemente el triunfo fue el Real Sporting. No pasa nada, nadie dijo que esto iba a ser un camino de rosas, ni que en la jornada 11-12 estemos ahí en puestos de ascenso directo. Yo sigo siendo de aquellos que piensan que con ser el quinto por la cola al final de la temporada, a mí me vale en este año del retorno a la Liga Hypermotion. Pero bueno, viene el Levante, tendremos que hablar también de ese partido, del ambiente que se espera, partido que, por cierto, ha sido declarado de alto riesgo. Nos consta que algunos aficionados del Levante han comprado entradas en localidades que no son las destinadas al público visitante en un principio, pero bueno, tampoco pasa nada. Al final, si uno viene al fútbol, viene a animar a su equipo y ya está, pues hoy tampoco tiene que haber mayores problemas. En principio, mañana buscaremos ya con un poquito más de detalle la previa del conjunto Granota, pero en principio serían Baja, Pampín y Borra, Bruguey y Cabello. En el Castellón, mañana tenemos rueda de prensa de Dicke Ruedes, veremos qué dice respecto de aquellos que se han perdido los partidos recientes, sobre todo en el caso de Miguel, porque el Ovelotán y Cámara, bueno, hay que tomárselo con un poquito más de calma. Y ya que hablamos de lesionados, Salva Ruiz el otro día tuvo por fin sus primeros minutos en un partido. En esta temporada se le vio, lógicamente, falto de ritmo, pero nos alegramos, por supuesto, por Salva Ruiz, que en cuanto recupere esa chispa yo creo que, bueno, puede ser candidato a ser titular. Para completar el menú deportivo, el Castellón Juvenila ganó y de manera contundente 6-1 a un rival, muy conocido ese rival como es el Villarreal Club de Fútbol, 6-1 al Juvenila del Villarreal, que, bueno, yo me he preguntado y, bueno, tenía alguna baja, pero no tantas, no tantas. De hecho, es más, incluso me dicen desde allí que, no sé si decir la suerte han tenido, pero que el consejero delegado se había tomado unas vacaciones porque coincidía con el parón de selecciones. Pero me decían algo así como que si no llega a tomarse las vacaciones, si le ocurre ir a ver el partido del juvenil y presencia in situ, cómo le pintan la cara a la niña bonita del fútbol va a ser el Villarreal, igual hubiera habido tensión después del partido. Es decir, a nosotros no nos gusta perder contra nadie, menos contra el Villarreal, y al Villarreal, por supuesto, que tampoco le gusta nada. Y no está acostumbrado a que vaya al Juvenila y le pinte la cara de esa manera, 6-1. Así que, enhorabuena Jim, enhorabuena a los chavales, y a seguir peleando, pero ya va tocando, ¿no? Tener alguna alegría como esta es también para nuestro fútbol base. Y, por cierto, hoy se está hablando mucho, seguramente porque aquellos amigos de Tony Blasco, conocido sobre todo por los más amigos como el chino, habrán recibido algún WhatsApp, alguna llamada de, bueno, a ver si conseguimos no tener que llegar al juicio, a ver si se llega a algún tipo de acuerdo, ¿no?, antes de tener que acudir el próximo miércoles a la ciudad de la justicia de Castellón. Porque, claro, esto de los juicios y de la justicia va muy lento, va muy lento, no llega, no llega, ya vendrá, ya vendrá, pero llega el día en el que está, ¿eh? Ya ahí, a la vuelta de la esquina, asomando el juicio. Y a partir de ahí entran claramente los retortijones de estómago, sobre todo para gente como Tony Blasco, que, bueno, entre otras cosas, la Fiscalía ha pedido 23 años en total de cárcel para él, 10 años para García Osuna, 13 años para Miguel Ángel Ludeña o 10 años para Álvaro Rodríguez Gessles. Son cuatro de los muchos que hay demandados en esta sentencia, que esperamos se pueda dar bien pronto si es que hay juicio. De momento, algunas de las informaciones que están apareciendo hablan de que Castellón se habría puesto en contacto con el Club Deportivo Castellón para tratar de alcanzar algún tipo de acuerdo y evitar ese juicio. Yo no soy jurista ni mucho menos, no soy abogado, sí que llevo muchos años siguiendo todo este proceso y ya sabéis que tanto aquí como anteriormente en Radio Guaramar le hemos dado siempre voz a Sentimiento Albinegro, que al final era la voz del aficionado de a pie del Club Deportivo Castellón para dedicarle muchas horas a una causa como esta tan compleja, con gente que tiene bastantes más recursos y bastante buenos abogados a su alcance. Pero después de creo 12 años estamos, creo y espero, llegando al momento culminante. La demanda la interpuso Sentimiento Albinegro. Sentimiento Albinegro creo que está haciendo algo bien y hasta que esto no se resuelva no van a entrar en mayores historias, pero yo por lo que sé ellos no han intervenido para nada. Es decir que, primero, desconozco quién es la persona del Castellón con la que se han puesto en contacto Castellón. Lo he preguntado, no me han contestado hasta ahora. Por tanto, es una instrucción, no es información. Esta persona podría ser la que viene representando al Castellón en todo este tiempo, que es lamentablemente José Cano Coloma, alias Pepón, conocido como Pepón por sus más cercanos. Me parece muy bien, está todo perfecto. Pueden ponerse en contacto con Pepón, si así lo estiman oportuno en Castelnou, pero el acuerdo lo tienen que alcanzar con Enrique Galindo, que es el abogado de Sentimiento Albinegro. Me imagino que con los días que quedan para el juicio todo esto irá cogiendo fuerza. Vamos a ver qué pasa lunes, martes, justo antes de que tenga lugar ese juicio, si es que se produce. Si a Sentimiento Albinegro lo que le proponen le parece correcto, como hasta ahora el Club Deportivo de Castellón lamentablemente no se ha personado en ningún momento en esta causa, pueden decidir eso. Aquella frase ya tan conocida de más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Entonces, si Blasco y compañía proponen algo que pueda ser interesante y que de alguna manera restituya todo el mal que presuntamente le han hecho al Club Deportivo de Castellón, pues igual no se celebra el juicio. Pero vamos, ese acuerdo tiene que producirse entre la parte demandada y la parte demandante. Simplemente como cuestión aclaratoria desde el más completo desconocimiento del tema este. Simplemente preguntando y por lo que me han explicado. Pero haberlo contado bien. Así que calma, prudencia, porque también la quieren tener en Sentimiento Albinegro hasta que llegue ese momento de la próxima semana y no van a entrar a ningún tipo de historia, de declaraciones ni nada. Cuando tenga que pasar, pasará. Y yo, repito, hasta el último día, mi reconocimiento y mi apoyo, dentro de la medida de nuestras posibilidades, a todo el grupo de personas que encabeza Conrado Marín, con Enrique Galindo, Juan Carlos Rivas, en fin, César Ramos, Emilio Álvaro, los conocéis absolutamente a todos. Bueno, pues dicho lo cual, ojalá algún día le caiga algún eurito al Castellón y luego pues el Castellón que haga lo que quiera con ese dinero. Pero por lo menos de alguna manera se habrá reconocido que esta gente nos mandó a segunda división B y encima sin un puñetero duro y por su culpa han venido los piratas que han venido después y hemos tenido que pasar la cantidad de cosas que hemos pasado aquellos que hemos seguido al Castellón de cerca. De ir a campos de fútbol, de ir en situaciones de no pagar a nadie, en fin, que os voy a contar que no sepáis. Bueno, las 6 y 12 minutos de la tarde, no quiero hablar más de toda esta gente, ojalá el castigo judicial esté cerca para ellos, si es que lo merecen de verdad como parece. Y saludo ya a los invitados que tenemos aquí en el estudio. Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver si se acaba pronto toda esta historia. Yo ya tengo ganas ya de que acabe esta película de miedo. Sí, además, como tú dices, sentimiento, pues aún tienen mucho más ganas sus componentes porque la verdad que han luchado mucho. Ellos sí que son realmente... Yo a veces la gente creo que desconoce mucho la verdad y que ahora estemos disfrutando de este castellón de Bob de segunda. Si no hubiera sido por esta gente de sentimiento, esto no hubiera ocurrido. ¿Quieren poner de salvadores algún prestamista que ha pasado también por el castellón? Que para mí no lo ha sido, pero realmente el sentimiento ha sido el que ahora podamos disfrutar de todo esto. Pues sí. Fíjate si viene cargada la jornada hoy, que yo quería hablar de Marc Mateu, que también hizo unas declaraciones que me cabrearon muchísimo el otro día respecto a lo que fue el anterior descenso del castellón en segunda división, pero no tenemos tiempo para perdernos en Marc Mateu, en Garrido y en películas para no dormir también. Pero a mí, por lo menos, me puso de muy mala leche el escuchar a Marc Mateu. Profesional, ha negado y que lo dio todo. No digo que no tuviera razón, pero hay maneras y maneras de hacer las cosas. Una cosa es decir que el entrenador está loco y que ha prescindido de mí, del otro, del otro y de la moto, y la otra es decir, bueno, pues yo, como acabo contrato tal, pues mi representante que busque equipo y si el castellón baja, pues ya se apañarán. Yo me quedaré en segunda división. Pero en fin, con su pan se lo coma Marc Mateu. Pablo Grande, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Hoy estamos con ganas otra vez de hacer un montón de amigos. Ya has visto. A mí me has hecho recordar tiempos que yo ya había olvidado, realmente. Pues yo no me olvido, yo no me olvido. De ninguna manera. De trabajar gratis, de hacer muchas cosas por el club y que nadie te lo agradeciera. Sí. Nadie es nadie. Y lo ver toda esta gente presuntamente lo que ha trincado. Estamos hablando de 7 kilos. Y que te digan a la cara que te van a pagar y que no, después que no. Todo eso me lo has hecho recordar. Yo que venía tranquilito. No, pero a veces tampoco está mal recordar estas cosas ahora en tiempos de bonanza que estamos todos tranquilos. Venimos de una perrota pero hay tranquilidad absoluta en el entorno de la plantilla. Hay alguien arriba que tiene las ideas muy claras. Ha encontrado un entrenador que yo creo que es la persona ideal. Todos se equivocan porque al final son personas pero el balance de aciertos y errores es claramente positivo. Pero bueno, es que estas cosas han pasado recientemente y bueno, habiendo tenido otra suerte de personajes encontrándonos, quién sabe dónde estaríamos en este momento. En lo futbolístico, ¿algún titular de lo que fue el otro día el partido en Gijón o las sensaciones que tienes de cara al sábado, Pablo? A ver, yo, la temporada tiene que ser así. Quiero decir, lo que, sí que es verdad que el nivel del equipo no fue, estuvo un poco apático ofensivamente, la verdad, y desbordado incluso diría a nivel defensivo, pero son derrotas que tienen que caber en nuestra dinámica. El Gasteón tiene que coger una dinámica como la que tiene, que pueda caber una derrota y que no sea una crisis. Eso no es un titular. ¿De Miguel dependencia ahora resulta que de Miguel es insustituible o tú eres del otro bando? ¿Tú crees que de Miguel no es nueve para el Castellón en segunda? No, de Miguel es nueve para el Castellón en segunda, no creo que sea dependencia, pero sí que falta o que juegue más ese perfil que pueda haber en plantilla o un perfil como él. Porque yo, por ejemplo, sí que lo poco que se le pueda ver a Flacus puede hacer esas funciones, a lo mejor. No está para 90 minutos, a lo mejor no está para 60, pero... ¿No está para 90 minutos? ¿Por qué? Bueno, no lo sé. Quiero decir, por lo que vemos salen los últimos ratos, pero yo 90 minutos entiendo que a lo mejor no está porque Diego sí que es verdad un poco más tarde, pero ese perfil Douglas, por ejemplo, no lo está cubriendo y el invento de Calatrava el otro día, invento en el sentido que fue una posición novedosa, pues tampoco a lo mejor salió como esperábamos. Bueno, Calatrava jugó así en Almería en la segunda parte, creo, si no estoy equivocado y en Almería ganamos... Pero realmente, al final, a nivel defensivo, Calatrava no llegaba a la presión como puede ser de Miguel y otra pareja. Entonces, esa pareja, para defender como defiende el Castellón, arriba y uno contra uno, yo creo que empezó por ahí el mal del Castellón el otro día. Probablemente tengas razón. Bueno, son las 6 y 17 minutos de la tarde ahora, estamos en directo aquí en Conexión Oriyuta, en Castellón Plaza, hacemos como siempre la primera pausa y a la vuelta nos metemos ya en materia, bueno, pues dos pinceladas de nuestra opinión de lo que fue el partido el otro día en Gijón. Yo espero y deseo que mañana nos diga que de Miguel estará ya listo para jugar frente al Levante Unión Deportiva y bueno, el Levante va a ser un partido guapo de verdad, vienen Cocho Lasvili, viene Fabricio, viene Alfonso Pastor, una semana que sí, Shermanor y lo que queráis, pero las noticias que tengo es que jugadores del Castellón hablando en medios de comunicación que siguen al Levante no lo ha habido y nosotros también hicimos alguna que otra petición y tampoco hemos tenido éxito, así que todo preparado para que midan entre ellos de verdad el sábado desde las seis y media. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz en Polígono Zadrey, Nave 69, Castellón. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellónense. Élite Cementos. Som Castelló. Som de Castelló. Yeah, esmorzem? 18 bars de los barrios de Castelló presentan los sus mejores bocates y platos a 7,5 euros. Caracillo incluso. Del 17 de septiembre al 31 de octubre conéis los esmorzadores de nuestros barrios con la ruta del esmorzaret de los barrios. Completa el teu carnet de esmorzador profesional y guáña un año de esmorzar gratuito. Ruta del esmorzaret de los barrios. Ayuntamiento de Castelló. mesinfo en esmorzaret castelló puntes. Atención Oreyud. Esta sí es la gran exclusiva del verano. En Oreyud Mobile puedes ver todos los partidos de la liga Hypermotion por sólo 8 euros al mes y sin tener que contratar ninguna tarifa adicional. Todos los partidos de tu equipo por 8 euros. ¿Dónde? En Oreyud más televisión. Puedes informarte en el teléfono 698 98 00 00 en nuestra tienda recién inaugurada en Avenida del Rey Don Jaime 96 o en la web oreyudmobile.es Oreyud más televisión. Entretenimiento sin límites. En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia educodental que va desde la prevención a la implantología pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago hasta un año sin intereses. Salud Dental Montfort especialidad en implantes y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort Plaza del Mar Mediterráneo 1 entre suelo 5 junto gasolinera Fadrell teléfono 964 22 1003 Castellón Para algunos el 8 representa el infinito en Peugeot 8 significa tranquilidad porque con la garantía Alurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot Alurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional consulta en Peugeot nos encontrarás en Avenida Castellbay 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal Bar Bar Restaurante El Chiquet Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural con productos frescos y de calidad como te mereces prueba nuestros deliciosos almuerzos con un 20% de descuento en bocadillos de la carta y tienes menú diario de gran calidad y precio y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar Bar Restaurante El Chiquet Avenida Castellón número 14 de Benicassim información y reservas al 964 04 11 47 Bar Restaurante El Chiquet como en casa Servicass tu almacén de suministros industriales en Castellón alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica todo tipo de abrasivos para aplicación Servicass los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato en Servicass también vestimos a tu personal trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral puedes elegir en nuestro catálogo online en servicass.es Servicass Calle El Sports número 2 esquina Avenida de Valencia Castellón teléfono 964 92 1080 Yeah Esmorzem 18 bars de los barrios de Castelló presenten sus mejores bocates y platos a 7,5 euros carajillo incluso del 17 de septiembre al 31 de octubre conéis los esmorzadores de nuestros barrios con la ruta del esmorzaret de los barrios completa el teu carnet de esmorzador profesional iguaña un año de esmorzar gratuito ruta del esmorzaret de los barrios ayuntamiento de Castelló mesinfo en esmorzaret Castelló puntes en Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad Llanos Luz iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas en Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval Llanos Luz 40 años dando luz en Polígono Fadrey nave 69 Castellón Servicar Levi tu mecánico de confianza en Castellón te ayudamos en servicios de mecánica cambio de aceite y filtros batería reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas y si eres socio del Castellón acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9 Polígono Industrial San Lorenzo en servicarlevi.es o llamando al 691313904 Servicar Levi te informa de su nuevo horario de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde la pizzería más auténticamente italiana de Castellón Letrusco sigue siendo tan albinegra como siempre por eso lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco Pam Pam Letrusco tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10% Pam Pam Letrusco Letrusco en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón servicio domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es Letrusco Letrusco Atención Oreyud esta sí es la gran exclusiva del verano en Oreyud Mobile puedes ver todos los partidos de la liga Hypermotion por sólo 8 euros al mes y sin tener que contratar ninguna tarifa adicional todos los partidos de tu equipo por 8 euros donde en Oreyud más televisión puedes informarte en el teléfono 698 98 00 00 en nuestra tienda recién inaugurada en Avenida del Rey Don Jaime 96 o en la web oreyudmobile.es Oreyud más televisión entretenimiento sin límites Bueno pues estamos de vuelta son las 6 de la tarde y 24 minutos en directo en Castellón Plaza esto es Conexión Oreyud con Pablo Gando y con Luis Pastor aquí en el estudio y creo que tengo ya el teléfono a alguien que bueno pues se empezó a hacer futbolista en el equipo de su tierra que es el Real Sporting de Gijón pero que luego ha sido muy importante precisamente en el siguiente rival nuestro que es el Levante Unión Deportiva Rubén Suárez ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes Hola buenas tardes Cuánto tiempo sin hablar Rubén ¿qué es de tu vida? desde que estuviste por aquí bueno pues nada un poco sigo en el tema del fútbol estamos trabajando en la representación de jugadores un poco de intermediación y luego aquí tenemos pues una escuela de fútbol aquí en la Unión Deportiva Paterna con casi 900 jugadores y bueno un poco pues eso relacionado con el balón ¿no? que es un poco lo que nos gusta y lo que sabemos hacer ¿por Gijón vas poco por Asturias o qué? poco poco voy pues un par de veces al año Navidad y Verano un poco por ver a la familia pero bueno al final yo después de Elche me vine aquí a Valencia y ya pues la familia se quedó aquí mi hija nació en Elche pero se vino aquí muy pequeñita y mi hijo nació aquí y bueno pues ya cuando tienes la vida aquí ya es difícil cambiarlo ¿no? Sí una cosa Rubén cuando uno cuelga las botas ¿empieza a ver el fútbol de otra manera o no? ¿o siempre lo ve como futbolista? Bueno yo creo que lo ves como futbolista mi cabeza a veces me juega malas pasadas porque sigo pensando como jugador y bueno pues el fútbol pasa y muchas veces no nos damos cuenta que ya somos esos jugadores y que el fútbol también va evolucionando en muchos aspectos y bueno pues poco a poco va cambiando yo creo que va mejorando a medida que pasa el tiempo pues se va haciendo más profesionalizado en todos los aspectos en la preparación física en la condición del jugador en todo lo que refiere al control y a la especialización de lo que es el fútbol ¿no? y eso hace que la vida del futbolista se alargue y bueno aunque la cabeza sigue pensando pero sí que es verdad que hay diferencias un poco de hace 15 años aquí ¿no? Sí, sí bueno supongo que ahora estás en el mundo de las representaciones estarás también muy atento ¿no? por ejemplo la liga Hypermotion está siguiendo ¿no? los partidos Sí, no, no viendo pues ya te digo todos los días de semana mis 10-12 partidos no me los quita nadie ¿sabes? o es por televisión o nos toca viajar esta semana pues el domingo me voy a Murcia a ver Murcia Murcia-Marbella pero luego sí que es verdad que nosotros un poco tenemos jugadores jóvenes jugadores de cantera y luego y luego tema profesional nos dedicamos un poco la intermediación pues bueno pues hemos hecho alguna operación tema de Greenwood en el Getafe Teo Bongonda Luis Hernández en Cádiz o sea hemos intermediado operaciones que nosotros tenemos muchos partners fuera de España con muy buenos jugadores y nosotros pues pues al final los trabajamos aquí en España y bueno contento contento es un mundo difícil un mundo con mucha competencia pero bueno contento Sí, sí bueno entonces supongo que verías con mucha atención el partido Real Sporting Castellón ¿no? del lunes Sí, aparte bueno sigo el Castellón yo tengo dos jugadores en el Castellón y en el Juvenil en el filial tenía también a Javi Jiménez ahora tengo a Pepo en el Juvenil y sigo bastante el Castellón hablo bastante con Ramón con Víctor Ventura también y bueno un poco estamos al tanto un poco de la actualidad siguiendo mucho el Castellón cómo juega que yo creo que juega igual que el año pasado es un equipo atrevido valiente de muy vida y vuelta que la verdad que son partidos divertidos y que juegan bien al fútbol y que es un equipo valiente y bueno la pena la semana pasada que bueno poniéndote 0-1 en un campo tan complicado como Gijón pero bueno sí que es verdad que el Sporting también está en una dinámica muy positiva apretan es un estadio complicado pero yo creo que la afición del Castellón tiene que estar muy satisfecha con cómo va el equipo ¿Qué le faltó al Castellón para por lo menos rascar algo el otro día en el Molinón? Bueno yo creo que hizo un buen partido sí que es verdad que es un campo complicado al final primero porque la dinámica que llevan es muy buena fueron a Eibar y fueron capaces de ganar con un buen resultado en un campo tan difícil como Eibar y luego Gijón es una plaza difícil es un estadio con 20 y pico mil personas también es un equipo joven un equipo también que es valiente y al final cuando te empatan es un equipo que se vuelca que se vuelca y bueno ya te digo yo creo que la gente de Castellón tiene que estar satisfecha porque es un equipo valiente es un equipo divertido y yo creo que van a hacer un gran año la verdad ¿eso qué sería hacer un gran año? ¿salvarte con tranquilidad? a ver en segunda división es que estamos viendo equipos como Almería Cádiz es la situación en la que están incluso el propio Elche le está costando o sea Granada le está costando y al final hay equipos arriba que está el Racing que la verdad que da gusto no está por casualidad es un equipo porque juega muy bien a fútbol porque el año pasado yo lo hacía y es segunda división que segunda división dice bueno el objetivo ¿cuál es? salvarse bueno el objetivo es lógicamente yo creo que del Castellón es salvarse pero a medida que pasen las jornadas y cuando ya vayan quedando sobre todo las diez últimas jornadas es ver la situación en la que estás pero lógicamente es ir cogiendo objetivos el objetivo primero yo creo del Castellón es salvarse y salvarse con tranquilidad pero si llega el momento y faltan jornadas y estás en la pelea pues el objetivo te lo va a marcar lo que es la trayectoria y el partido a partido porque segunda división es una categoría muy igualada totalmente sí la verdad es que hay que sufrir hasta el final y raro es el equipo que por un u otro motivo pues bueno las últimas cinco, seis, siete, ocho jornadas no está ahí con la tensión propia de la competición ahora te pregunto enseguida por ese partido que también supongo para ti es muy especial contra el Levante ahí ha sido un jugador muy importantísimo en el club gran nota pero Rubén de los jugadores que estás viendo del Castellón este año y hay muchos de ellos que están jugando que continúan de la temporada pasada para ti ahora que estás tan metido en el mundo de la representación ¿cuáles son los jugadores que todavía tienen mucho margen de crecimiento de seguir progresando en el fútbol? bueno yo creo que todos porque al final es un año es un año nuevo es una categoría nueva que al final es diferente a primera red un poco diferente por no por el ritmo porque sí que primera red la gente al final no la valora pero primero es una categoría muy exigente muy exigente pero bueno al final es segunda división que es un pasito más con más exigencia con un ritmo un poco más alto y con jugadores con más calidad tanto defensivamente como ofensivamente pero sí que es verdad que yo creo que el equipo se está adaptando muy bien sobre todo jugadores jóvenes como Chirino creo que se está adaptando y está dando un nivel muy alto y luego hay otra cosa que los jugadores veteranos creo que están a un nivel alto como yo creo que Alberto está a un nivel alto Yetro está a un nivel alto luego arriba tienes calidad tienes jugadores con calidad al final joder Raúl creo que se adapta muy bien a la categoría y es que cuando tienes calidad yo creo que es una categoría que si físicamente estás bien te vas a adaptar y luego yo creo que ya te digo que el equipo se adapta muy bien al final Jesús está también haciendo goles de Miguel está haciendo goles entonces bueno es una categoría importante que seguramente todos van a dar algo más pero que la adaptación ha sido ha sido muy buena sí sí ha sido extraordinaria la verdad es que han empezado y han seguido un poco la dinámica de lo que fue la temporada pasada ya acabo Rubén Castellón levante el sábado aquí en Castales levanta además con un entrenador que no tiene nada que ver con los anteriores que había tenido con otro tipo de ideas pero bueno que estas ideas funcionan ya lo sabemos muy bien en segunda división tiene una gran plantilla tiene jugadores con mucho oficio y está en la pelea este sí por el ascenso ¿qué esperas del partido del sábado Rubén? Bueno al final vuelvo a decir lo mismo yo creo que este año el Levante tiene un equipo más más de la categoría más compensado mucho más compensado que el año pasado porque yo creo que es un equipo muchísimo más compensado pero que al final volvemos a decir lo mismo es segunda división hace nada estaban arriba estaban primeros y ahora pues estás fuera de del play-off yo creo que el objetivo del Levante de estos equipos es intentar llegar a las últimas jornadas y estar en play-off si puedes conseguir el ascenso directo bien pero si no el objetivo es entrar en play-off que te da noción para volver a subir pero no es fácil volvemos a decir que va a ser un partido un partido difícil de tú a tú yo creo que lo bueno que el Castellón no le va a tener miedo a nada ni a nadie lo ha demostrado que es un equipo complicado de jugar porque es un equipo valiente que tiene ida y que te somete y al final ya te digo los partidos del Castellón son de mucho ritmo la duda es un poco que el Castellón tenga un poco de fondo de armario para que cuando llegue el final de temporada pues los jugadores no lleguen un poco quemados porque sí que es verdad que la segunda división es la categoría más larga y yo me acuerdo un poco el año del Levante cuando nosotros ascendemos que es un partido contra el Castellón pero sí que es verdad por ejemplo a mí personalmente en los últimos partidos después de jugar todo el año llegas un poco con el depósito de gasolina muy justo entonces es muy importante tener plantillas con fondo de armario para poder llegar bien al final pues Rubén te veo también de comentarista te van a fichar por ahí en Valencia seguro porque la verdad es que estás perfectamente informado me alegra mucho volver a escucharte y te mando un abrazo a Valencia bueno pues una frase a todos los LLU y mucha suerte que lo estamos siguiendo y desde aquí que eran todos estos equipos en los que he estado y sentido cariño les deseamos toda la suerte del mundo y que sabemos uno más empujando muchas gracias Rubén un abrazo buenas tardes un abrazo un abrazo bueno pues Rubén Suárez que estuvo poquito tiempo pero que en aquellos momentos se notaba que era un jugador ya vino con sus años pero que tenía mucha calidad y en el Levante ha sido un jugador muy importante consiguiendo como él decía ese ascenso creo recordar que también subió con el Almería primera división al final estos jugadores que han subido varias veces no sé cómo acabó no le he preguntado después de tanto tiempo con la relación con Calderet pero bueno me imagino que se habrán fumado también la pipa de la paz ha dicho una cosa que es interesante que el Castión es valiente con Day que eso lo sabemos pero lo de acabar con el depósito de combustible no vacío sino con fuerzas y rotar a la gente ahora entramos en una fase Luis lo he dicho al empezar del programa en la que hay cuatro partidos de liga y uno de copa de por medio hasta el día 3 de noviembre que es cuando viene el ración de Ferro la guía Castalia Sí, la verdad yo creo que el Castión tiene mucho fondo de armario es decir por ejemplo está ahí Villahermosa que a mí es un chaval que cada vez que ha salido ha cumplido y no ha tenido muchos minutos sin embargo el merecimiento cala esta de titular entrando desde el banquillo pues Suero también pues pide el entrar o sea creo y cada vez que salen incluso mejora muchas veces el once inicial por lo tanto yo creo que ahí Dick tiene un equipo compensado sí que es algunas zonas pues a lo mejor el central el sustituir a Alberto sería un poco complicado hay algunas de Miguel por ejemplo pues hasta que nos recuperemos a cámara o algún lesionado pues o venga o venga el sudamericano el que vendrá en diciembre pues ver americano 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 sí y entonces bueno veo que que aparte él puede dosificar yo creo que no sale alguien que dosifique demasiado que lo que va bien no cambia pero bueno esta liga es muy larga muy muy larga se junta con la copa del rey si llegas a llegas lejos pues aún hay más acumulación de partidos pero bueno yo estoy confianzado porque en el banquillo tenemos recambio para cerrar un poquito con lo del Molinón Pablo comentaba un poco Rubén también que te pones por delante luego el Sporting fue a por ti bueno con sus argumentos es un equipo que a mí me encanta como presiona como trabaja fueron muy agresivos en la prestas pérdida en el intento de recuperación en que tú no elaboraras y ahí a ver el rival tiene una calidad y eso pone en evidencia algunas carencias que tienes porque tú evidentemente no eres el Manchester City de momento somos el Castellón entonces ellos le dieron mucho a la pelota a Oscar Hill Oscar Hill bueno en ese tipo de situaciones ante un equipo que presiona tan bien al final se le vía un poco como con miedo de perder la pelota con miedo de a lo mejor dar pases para saltar línea Van de Bel tampoco acabó de estar cómodo es verdad que el chico corrió trabajó pero no acababa de estar cómodo y ahí tuvimos el primero de nuestros problemas y luego en las áreas también tuvimos dificultades a pesar del excepcional trabajo que hicieron Chirino y Alberto también Jetro el rato que estuvo él bien físicamente pero ahí se vieron algunas cositas que pueden y deben mejorarse al final te van conociendo y saben que lo que buscas realmente es confrontar cuatro contra cuatro la defensa contraria o cinco o sea buscar la espalda del medio centro y el Sporting lo has dicho tú que dejó al digamos al medio centro menos creativo para justamente esa espalda esa zona intermedia no dejarla pero sí que es verdad que al intercambio de golpes a nivel físico el Castellón todos los partidos se ha podido someter al rival y se juega lo que quiere el equipo de hecho parece que te deja unos espacios que puedes atacar muy fácil pero son espacios que al final acabas perdiendo pero el otro día ¿cuántos duelos ganó el Castellón del cómputo global? menos no te puedo decir un dato pero sí que recuerdo que menos sobre todo muchísima segunda jugada que no se cogió y el Castellón genera mucho de segunda jugada también cuando los tres de portería se juega directo yo lo que adolezco estos últimos partidos sí que es verdad es ese juego pues un poco combinativo nos está faltando poder enlazar tres cuatro pases o incluso desde atrás genera alguna jugada somos un equipo que queremos hacer eso entonces los últimos partidos sí que es verdad que hemos a lo mejor abusado del juego directo y si jugamos el juego directo y no cogemos segunda entonces ya nos abocamos a solamente alguna contra o al intercambio de golpes que nos gusta tanto y demás pero ese someter al rival con balón que algunos partidos tipo Almería lo hemos visto hace tres cuatro partidos que yo no lo veo el otro día no está de Miguel decide colocar a Douglas con Calatrava ni uno ni otro son jugadores de quedársela lo que pasa que al final Douglas lleva dos o tres partidos cada uno ha jugado una posición y lo que transmite pues no sé está en un momento de forma un poco extraño porque aparece poco en las veces que aparece sobre todo el día de Hilda tuvo dos o tres situaciones que él normalmente por lo menos hubiera puesto en apuros al portero en este caso Beleldense y tampoco el otro día no era un partido seguramente para él de mucha brega pero con poco premio para un delantero que lo que quiere es rematar tener situaciones de área y ahí esa es la otra cuestión cuando no esté de Miguel como fue el otro día ¿qué hacemos? o sea ¿quién es el que tira de estilete? ¿quién es el que se la queda? ¿quién es el que trabaja para el equipo? y es la primera línea de presión yo con Douglas creo que puede ser de los dos o tres más desequilibrantes que tenemos sino el que más el problema que veo yo con Douglas lo veo muy desconectado pero no en ataque porque tiene mucha calidad y es imposible pero en defensa sí y es un equipo que plantea uno contra uno en todo el campo no puede dejar que un jugador o lo palías de otra manera otro sistema que alguien trabaje doble y este jugador dejarlo un poquito más libre o es un jugador que estamos viendo que está desconectado a nivel defensivo y eso al equipo le perjudica ¿cómo suplir a de Miguel? pues es la gran pregunta yo antes te he dado un nombre pero por perfil pero a lo mejor es que también tenemos a cámara lesionado o a lo mejor descolgando a alguien de mediocampo también puede ser incluso el OTAN que también está lesionado puede generarte también los dos aéreos de los que he visto pero por nueve por nueve no hay Luis a lo mejor Raúl Sánchez podía y entonces en izquierda bueno en izquierda cuando salva esté bien puedo jugar salva ahora puedo jugar Joshua por ejemplo incluso te digo una cosa si probaras a Suero habría que ver si Suero te funciona o no te funciona jugando de carrilero es que yo veo una apuesta un poco pues fuera de lo normal pero yo creo que el que mejor lo puedo sustituir hoy en día por lo que he visto es Pere Martín yo creo que yo creo que Pere tiene un perfil muy parecido a de Miguel creo que incluso tiene algo más de gol el chaval y yo creo que para mí debería ser el sustituto de Miguel Pere y además o sea este entrenador con la juventud no tiene porque vamos Chirino Joshua en fin tiene gente Van de Bell le da gente de mando en posiciones muy complicadas Seungens ¿no? porque Seungens por caché sí que debería ser yo es que Seungens yo el otro día pensaba que iba a jugar Seungens en lugar de Douglas lo digo francamente además cuando hicimos la alineación yo aposté por Seungens porque claro Seungens es un jugador importante que Dick lo coloca cerca de la área contraria encima vienes de un partido como el de Elda donde Douglas tampoco fue precisamente el hombre del partido pero me sorprendió mucho esa decisión yo Seungens lo veo más de un media punta no lo veo un jugador que de espaldas puede aguantar un balón de poder saltar una línea de recuperar y mantener ese balón hasta que en bandas se puedan incorporar yo a Pérez por su juventud yo lo veo creo que el más acertado para ahí Seungens para mí es un media punta un segundo punta no digamos la referencia de arriba pues vamos a ver sobre todo mañana si está de mío porque decías antes que no eres optimista de que pueda estar recuperado no había leído que se perdió el partido y que llegaría de lunes a sábado y iba a llegar muy justo encima de Maísquios y es una decisión que hay que tomar porque ahora vienen cuatro o cinco partidos seguidos y de Miguel se pega unas palizas es que los kilómetros que hace de Miguel en defensa eso yo creo que cualquiera lo ve como son las cosas de todo lo que se le ha dicho al pobre Jesús de Miguel siendo lo que es porque evidentemente si a todo ese repertorio que ha mostrado encima llevará seis goles pues es como Mama no estarían aquí es que no estarían aquí de ninguna manera tres o cuatro goles lleva tres goles llevan los dos tanto de Miguel como Mama no lo sé no creo que le doble pero en fin es que él juega en una posición un poco complicada que el delantero para mucha gente está marcado y hacer goles y hacer el referente arriba y él no es un delantero central uso no es un delantero central uso pero yo creo que mucha gente ve la Champions y se cree que todo el mundo es igual como Haaland y ese es el problema el problema de a ver cada uno tiene el contexto que tiene y es un futbolista que recordemos el Castellón invirtió mucho dinero por él para lo que era la primera federación pero venía de primera federación con unas estadísticas muy concretas que le ha hecho mejorar Dick Röder con este sistema ofensivo efectivamente lo pasa que el chico es un chico súper trabajador él ve el fútbol muy bien y si él es capaz de hacer 12 goles este año para mí será una temporada de Miguel sobresaliente sí pero además es que hace muy buenos a sus compañeros o sea Cala sin de Miguel es otro Cala Raúl Sánchez sin de Miguel es otro Raúl Sánchez incluso te diría el brasileño Douglas sin él también porque le ejerce otra labor le rompe la espalda hace ganar la espalda de los centrales o sea con de Miguel lo que le rodea que eso le pasaba el año pasado con con el que se ha retirado con el serbio que está ahora de segundo de con Medullani con Medullani eso le pasaba con Medullani o sea cuando alguien estaba al lado hacía destacar a los demás pues con de Miguel es lo mismo pues sí yo se lo dije a Medullani después de un partido en Castales se lo volvería a decir a día de hoy volvería a ser titular pero con la gorra Medullani por lo menos en los partidos de casa bueno vamos a la pausa que nos queda y a la vuelta tenemos que hablar de Levante viene Levante con Pastor en opciones de jugar como como Cancerbero viene con Fabricio y viene con Cochorasvili Cochorasvili ese futbolista al que recomendaba Reding que no le dieran mucha bola porque los datos decían eso y que ha jugado una Eurocopa y es titular indiscutible con la selección de su país y por supuesto en el Levante Unido Deportivo algunos saben de fútbol de la leche en Llanos Luz en Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad Llanos Luz iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas en Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval Llanos Luz 40 años dando luz en Polígono Fadre Nave 69 Castellón para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra busca los sacos de cemento de color naranja son los de Elite Cementos los de mejor calidad y de aquí producidos en Castellón los productos de Elite Cementos se adaptan a cualquier necesidad por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad en Elite Cementos no solo venden cemento también se implican con la provincia y su gente colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos Elite Cementos patrocina el deporte castellónense Elite Cementos Som Castelló Som de Castelló Yeah Esmorzem? 18 bars de los barrios de Castelló presenten sus mejores bocates y platos a 7,5 euros carajillo incluso del 17 de septiembre al 31 de octubre conoce los esmorzadores de nuestros barrios con la ruta de los esmorzadores de los barrios completa el teu carnet de esmorzador profesional y guaya un año de esmorzar gratuito ruta del esmorzaret de los barrios Ayuntamiento de Castelló mesinfo en esmorzaret castelló puntes Atención Orellud esta sí es la gran exclusiva del verano en Orellud Mobile puedes ver todos los partidos de la liga Hypermotion por sólo 8 euros al mes y sin tener que contratar ninguna tarifa adicional todos los partidos de tu equipo por 8 euros ¿dónde? en Orellud más televisión puedes informarte en el teléfono 698-9800-00 en nuestra tienda recién inaugurada en Avenida del Rey Don Jaime 96 o en la web orelludmobile.es Orellud más televisión entretenimiento sin límites En Salud Dental Monfort nos gusta verte sonreír por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología pasando por el resto de especialidades Salud Dental Monfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago hasta un año sin intereses Salud Dental Monfort especialidad en implantes y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón tienes un 10% de descuento Salud Dental Monfort Plaza del Mar Mediterráneo Uno Entresuelo 5 Junto Gasolinera Fadrell Teléfono 964-22-10-03 Castellón Dame una sonrisa de complejidad Para algunos el 8 representa el infinito En Peugeot 8 significa tranquilidad porque con la garantía Alurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot Alurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional Consulta en Peugeot.es Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal Bar Restaurante El Chiquet Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural con productos frescos y de calidad como te mereces Prueba nuestros deliciosos almuerzos con un 20% de descuento en bocadillos de la carta y tienes menú diario de gran calidad y precio Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar Bar Restaurante El Chiquet Avenida Castellón número 14 de Benicassim Información y reservas al 964 04 11 47 Bar Restaurante El Chiquet como en casa Servicass tu almacén de suministros industriales en Castellón Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica todo tipo de abrasivos para aplicación Servicass los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato En Servicass también vestimos a tu personal trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicass.es Servicass Calle El Sports número 2 esquina Avenida de Valencia Castellón Telefono 964 92 1080 Yeah Esmorzem? 18 bars dels barris de Castelló presenten els seus millors bocates i plats a 7 euros i mig carajillo inclús Del 17 de setembre al 31 d'octubre coneix els esmorzars dels nostres barris amb la Ruta de l'Esmorzaret dels Barris Completa el teu carnet d'esmorzador professional i guanya un any d'esmorzar gratuït Ruta de l'Esmorzaret dels Barris Ajuntament de Castelló Més info en esmorzaret castelló puntes En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad Llanos Luz iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval Llanos Luz 40 años dando luz en Polígono Fadrey Nave 69 Castellón Servicar Levi y te informa de su nuevo horario de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde La pizzería más auténticamente italiana de Castellón Letrusco sigue siendo tan albinegra como siempre por eso lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco Pam Pam Letrusco Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10% Pam Pam Letrusco Letrusco En Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es Letrusco Letrusco Atención Oreyud Esta sí es la gran exclusiva del verano En Oreyud Mobile puedes ver todos los partidos de la liga Hypermotion por sólo 8 euros al mes y sin tener que contratar ninguna tarifa adicional Todos los partidos de tu equipo por 8 euros ¿Dónde? En Oreyud Más Televisión Puedes informarte en el teléfono 698 98 0000 en nuestra tienda recién inaugurada en Avenida del Rey Don Jaime 96 o en la web oreyudmobile.es Oreyud Más Televisión Entretenimiento Sin Límites Recta final de nuestra Conexión Oreyud de hoy mañana tenemos la previa sobre mediodía hablará Dicker Reder como siempre en sala de prensa nos pondrá al tanto de si tenemos alguna baja para ese partido de este sábado 6 y media en el Sky-Fi Castalia frente al Levante Unión Deportiva bueno al final encontrarte en Segunda División tiene cosas positivas por ejemplo hoy que hemos ido contando batallitas por aquello del juicio que viene la semana que viene contra Castelnou pues tampoco hace tantos años Luis estuvimos allí en el Ciutad de Valencia transmitiendo un partido del Castellón frente al filial del Levante Levante nos agasajó nos trató perfectamente claro nosotros acostumbrados a ir a campos municipales sin ninguna comodidad para trabajar en esto de la transmisión de partidos pues nos encontramos súper súper a gusto y hubo todas las entradas que fueron menester para los aficionados que quisieron ver aquel partido y otros muchos más allá de las sesiones continuas y las ayudas que siempre que ha podido el Levante ha hecho con el Castellón pero bueno es un partido interesante hay que intentar ganarlo y el Levante como explicaba Rubén Suárez con el técnico de este año aparte de tener jugadores importantes lo que tiene es una idea de mucha pelea muy de segunda división así que va a ser un partido otra vez para picar piedra Sí, la verdad que van a ser dos conceptos muy distantes de uno a otro bueno el Levante sí que se fortalece como ahora prácticamente juegan muchos equipos lo que pasa que lo del Castellón es muy novedoso creo que va a ser un partido abierto aunque ellos pues bueno nos hará mucho daño en el presi muy adelantado en fin intentando robar muy alto el balón y hacerlo con velocidad que es un poco lo que nos hace años lo que pasa que se exponen a lo que se exponen todos los equipos con el Castellón acumulando nosotros mucha gente arriba y si solemos mantener ese bloque en cuanto a llevar las líneas pues tendremos también mucho ganado creo que es un partido muy abierto como todos yo no lo veo más complicado que por ejemplo jugar en Elda o otro Cádiz que vino en descenso lo veo como creo que todos los partidos van a ser muy similares van se van a llevar poca diferencia en el juego en cuanto pues te podrán carreglar un partido hacia un lado hacia otro serán detalles a lo mejor errores individuales pero veo un partido de que podamos perder 1-3 como que ganar 4-1 es decir va a ser muy abierto y como todos los partidos pero es bueno si le casamos 4 al Levante Calero yo creo que los hace volver corriendo lo que pasa que luego yo en las ruedas de prensa de DIC de luego los partidos hay algo que siempre saco algo porque muchas veces me rompe la cabeza es decir tras el 0-1 dejamos de jugar al fútbol y nos dedicamos a hacer balones largos sin tener de Miguel yo hasta el 0-1 vi medio baño del Sporting o sea no vi a un Castellón el Sporting fue superior al Castellón por lo tanto no el 0-1 dejamos de jugar al fútbol yo entiendo estas cosas yo no vi esa lectura para nada la vi pero bueno yo entiendo que él muchas veces cuando lanza ese tipo de mensajes los lanza para el equipo entonces ¿cuál es la intención en ese mensaje? pues a lo mejor reforzar una serie de cosas que se hicieron según su criterio en los primeros minutos y no se hicieron después pero vamos en líneas generales el Sporting fue muy superior presionó mucho tuvo un montón de ocasiones muchas más que nosotros es verdad que a pesar de todo eso pues si la enchufa Raúl Sánchez aquella que tiene pues 0-2 a casa seguramente pero si esto fuera justo si este deporte fuera justo lo normal ese partido es que lo pierdas como así fue volviendo a lo del sábado contra el Levante mira yo los comparo un poco el Levante y el Sporting en el sentido de que son equipos que prefiero jugar contra ellos en su casa que que vengan ellos a visitarte porque ellos de entrada el planteamiento no les va a importar esperarte y a ver si te equivocas son equipos ya muy hechos muy maduros y que vienen a puntuar y si se pueden llevar tres mejor y si no uno pero no no se van a exponer para hacer un duelo de intercambio de golpes como quiere el Castellón eso es lo que yo pues yo espero un partido no con el planteamiento tan atrás del Cádiz pero sí anímicamente un poco como el Cádiz y que incluso se te puedan adelantar de una jugada un poco aislada para el Castellón pero sí que es verdad que eso sí que lo hemos demostrado hace partidos que el encajar no nos duele no nos duele tanto entonces yo creo que será un partido cerradito a nivel ofensivo del Castellón no creo que nos conceda mucho tampoco espacio y estará más en los balones que dejemos de perder o los segundos balones que podamos ganar en nuestros errores que en que ellos te acosen o te sometan con balón además ya lo has comentado es un entrenador que lo va a basar en intensidad en un bloque que no deje espacios pero creo que vamos a ver un Levante que vendrá a puntuar no quiero decir que no ataque pero que vendrá a hacer un partido largo hacer el partido que no se desmele en el Castellón y a partir de ahí pues los últimos o segunda parte los últimos minutos a ver qué pasa Sí, ellos vienen de perder 1-0 en Santander contra el Racing de ese partido si se confirman los lesionados se caerían y Borra y Brugue bueno, está ahí el comandante Morales que bueno no está en su mejor momento pero que es un jugador que tiene mucha calidad si lo hemos comprobado haciendo un montón de goles en primera división y luego la gran sensación es que este chico se enfrentó ya al Castellón estando en el filial del Sevilla Carlitos Álvarez del que hablan que apunta ya incluso a la sub-21 Sí, está venía no sé si tiene incluso dorsal de filial me parece sí, sí pero ha marcado ya 21 añitos tiene la criatura ha marcado ya goles media punta más bien Sevilla-Bensi efectivamente sí y realmente es un jugador que está haciendo daño es un chaval pequeñito pero es muy bueno es muy habilidoso es muy vertical y está habiendo puertas fácilmente para lo que es la segunda división y la clase de jugador que es él entonces es un jugador que ahora si entra en el once pues a lo mejor puede ser más más predictivo pero a partir de ahí sí que es verdad que en segundas partes cuando los partidos se abren tiene espacios tiene mucha calidad y es diferente a lo que tiene arriba al perfil de jugador que tiene el levante Sí lo digo sobre todo porque nosotros no vamos a cambiar la manera de jugar en defensa con tres atrás Alberto acostumbrado mira Alberto le toca esta vez bailar con el comandante eso tío que va bien al espacio ya tiene sus años y me imagino que habrá perdido un poquito de chispa pero estamos en lo de siempre es que nosotros no nos vamos a tapar intercambio de golpes y que sea lo que Dios quiera sí todos los equipos Tenerife tenía Ángel que cuando ves también que la coge da miedo pero bueno también yo creo que están incluso un poco limitados yo creo que por la edad o a Morales el otro día falló dos goles cantados cuando eso yo no lo recuerdo no está en su mejor momento no lo recuerdo haberlo visto casi nunca es alguien que sí que te genera por él solo mucho peligro pero bueno yo con quien se ha enfrentado Alberto y conforme ha salido de todos los envites me veo preparado o lo veo preparado para poder sujetarlo el problema o cuando creo que sufrimos más es cuando nos juegan directo con un 9 y tenemos que disputar esa peinada o esa segunda porque realmente se te incorporan dos o tres jugadores y tú defiendes realmente con dos no al salto va Alberto no va Oscar Gil el medio centro en Burgos por ejemplo hubo Fernando Niño bajó dos o tres y esa segunda línea o esa peinada sí que estábamos sufriendo bastante hasta que conseguimos marcar y ya se desvirtuó un poco el partido pero a lo que son en él también nos marcaron así un balón muerto en el área pero lo que son duelos al espacio de que el equipo intenta contraatacar el partido del Racing en casa que tiran al espacio y demás las carreras precisamente lo que tenemos es eso velocidad atrás ahí no sufrimos pero si nos juegan directo yo creo que el Levante puede plantearnos ese tipo de juego si se mantiene Yetro ahí en ese carril zurdo imagínate cuando vea Carlos Álvarez que es el que le entra por la banda y dirá sacame un poquito de pan niño sacame un poquito de pan y una cerveza para que el almuerzo ya me deje un poquito ¿no? Sí, yo creo que ahí puede tener algo ganado Yetro por experiencia es verdad que el otro es un jugador muy habilidoso pero no deja de tener 21 años y aquí si tuviéramos los defensas que teníamos antes pues seguramente a los 10 minutos ya hubiera hubiera dicho pues por esa banda no pasó mucho pero bueno yo creo que con Yetro no sé si juega Yetro está salva en fin ahora ahí tiene tres opciones para empezar el partido sinceramente no lo vi para empezar un partido encima jugó un mediocampo extraño sí, sí bueno y Cocho ¿qué? ¿cómo no recibe la Castalia? Cocho es un jugador del estilo de futbolista que aquí siempre ha encantado muy trabajador no da un balón por perdido encima tiene su calidad ojalá estuviera aquí ha estado pero que estuviera aquí que fuera nuestro no lo hemos explotado a lo mejor lo que no se ha gustado y además es un jugador que tiene carisma y en los momentos difíciles pues iba al primero a la guerra y eso engancha en equipos que a la afición le gusta eso engancha enseguida visacho básico en todo un levante en segunda división y encima internacional con la selección con una generación que está logrando cosas que nunca han logrado por lo tanto es un jugador súper consagrado de segunda e incluso en primera división puede tener su espacio también sí bueno ahí entre todos no ganan lo que ganan juntos mamardasville y varasquelia pero bueno cada uno hace lo que puede es una selección modesta pero bueno imaginaos para Cocho lo que supone haber estado en una Eurocopa además jugando como titular de pivote y tal bueno va a ser un partido un partido guapo y ha habido muchos enfrentamientos entre Levante y Castellón afortunadamente ya nos enfrentamos al primer equipo y hay que ganar hay que ganar luego nos viene el Granada martes hay que ir a Zaragoza luego de Camino Águilas vendrá Racine de Ferrol pero después de una derrota hay que ganar sí nos queda un final de octubre y principio de noviembre muy apretado que van a haber muchos partidos y yo creo que el sacar algo algo positivo ganar pero bueno en estos casos si no se puede ganar puntuar sí Pablo sí lo que decía al principio puede caber una derrota en una dinámica de un mes dos semanas tres pero dos ya te tienen que escocer y ya sería meterte en una dinámica negativa que sabemos que es difícil salir y que al final si están otros mejor en el hoyo evidentemente cuando pierdes hay que ganar en casa más pero realmente imagínate si gana Castellón creo que adelanta el Levante y el otro día te adelanta a ti el Sporting pues si en esa pelea en esa motivación de a corto plazo a lo mejor el equipo rinde más que meterte a lo mejor dos o tres partidos que no van bien que van a venir van a venir pero esperemos que muy tarde para acabar tú que has estado metido muchos años en el fútbol base Pablo la última vez que el juvenil A del Castellón le ganó 6-1 al juvenil A del Villarreal en división juvenil A juvenil A juvenil A 6-1 el B sí que hemos hecho cosas al juvenil A del Villarreal el A yo creo que ese mismo año 6-1 no pero 3-2 4-1 Jorge Pérez no 6-1 nunca nunca en la época faxa digamos Bobalara a lo mejor pero juvenil A Jorge Pérez en casa yo sé que recuerdo o 3-2 4-1 ganar pero apabullar de esa manera la juvenil A del Villarreal no el juvenil B sí pero el juvenil A no yo creo que victoria sí pero claro es que las últimas el primer partido que se gana desde hace 10 años no era este al Villarreal pues el anterior a lo mejor 3-2 4-2 creo recordar en la quinta de Colomer que nos dio el gol del ascenso luego contra el Portugalete pues esa quinta ganó el Villarreal en casa creo recordar alguno dirá bueno estos que se conforman con ganarnos al juvenil A pues sí es el primer paso después de una época vamos de defenestración total del fútbol base sí sí es un primer paso para consolidarnos en la categoría sí Pogacar empezó ganando carreritas de Chichinago y fíjate ahora que las gana todas o sea que esperadnos que nosotros poco a poco iremos llegando al sitio gracias Luis hasta el sábado volvemos mañana a las 6 en Conexión Oreyud saludos adiós gracias Conexión Oreyud con José Luis Guay Conexión Oreyud 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 Conexión Oreyud